El Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz es un plan que fue diseñado por el Ministerio de la Presidencia para tratar que la familia dominicana pudiera tener acceso a una vivienda digna. Principalmente las familias que pertenecen a los sectores desde clase media hacia abajo. Para cada ingreso familiar hemos diseñado un tipo de vivienda. Los que tengan menos de un salario y medio que rondan los 16 mil pesos es el primer programa. Ese programa se llama vivienda subsidiada. El segundo programa va hasta dos salarios y medios mínimos que rondan los 27 mil pesos. Nosotros le llamamos vivienda de interés prioritario. Y luego el tercer grupo que son los que ganan hasta cuatro salarios y medios mínimos que rondan los 48 mil pesos aproximadamente. Ese tercer grupo se le llama soluciones de vivienda de interés social. A partir de ahí los que ganan hasta ocho salarios mínimos son las viviendas de bajos costos. Las viviendas van a estar ubicadas a nivel nacional. Van a ser construidas 100% por el sector privado. El Estado va a lograr la bancarización mediante dos ayudas. Una ayuda con la inicial de la vivienda y otra ayuda con la tasa de financiamiento. Esa ayuda de la tasa bancaria va a ser una ayuda que se va a dar durante siete años. Por lo tanto, la intención del Estado con la ayuda es que la familia pueda mejorar su nivel educacional, pueda mejorar su nivel de capacitación, por lo tanto, pueda mejorar sus ingresos.